Este domingo, en esta semana, la desaceleración en el consumo marca la tendencia de la economía del país. El Producto Interno Bruto tiene un grave problema generado por la política monetaria. Estamos en mínimos históricos, desde 1994 al presente, en la velocidad de circulación del dinero. La inversión pública está cayendo en el segundo trimestre, el cerrar junio del 2017. El impacto de este fenómeno afecta las ventas de todos los bienes y servicios de consumo. Definitivamente, a partir de este año, si hacemos un comparativo, sí hay una desaceleración en el comercio, definitivamente. Esa es la percepción de los asociados. Este no es el café de tus abuelos. Descubra la biografía de una taza de café gourmet. Hemos empezado a buscar más sobre qué variedades de café tienen cierto perfil de sabor y cuáles son mejores para preparar. ¿Por qué el café es ahora la bebida más popular del mundo? Te das cuenta de que hay variedades distintas, te das cuenta de que hay tuestes distintos. Y allí uno viene enamorándose de él, porque descubres que es versátil. Una bebida que preparas a base del grano de café, que puede cambiar según lo que tú desees probar. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.